Música Música Se abre los cielos, se escucha un sonido celestial Música 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 El libre eres de la humanidad Tu madre alegre está Verde a novia unirse a brillar Se escucha Por la guerra canta El cielo adora Y todo grita Que tu eres santo La guerra canta El cielo adora Y todo grita Que tu eres santo Se abre en los cielos Se escucha un sentido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El espíritu de Dios Se vuelve en el cielo El espíritu de Dios Se vuelve en el cielo El espíritu de Dios Se vuelve en el cielo Y todo grita Que tu eres santo La tierra canta, el cielo adora y todos dicen que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos dicen que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos dicen que tú eres santo. Santo, santo, ángeles de un heno y cantamos, abrazo y a vos. Santo, santo, ángeles de un heno y cantamos, abrazo y a vos. Santo, santo. La tierra canta, el cielo adora y todos dicen que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos dicen que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos dicen que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos dicen que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos dicen que tú eres santo. Oh, 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 oh Oh, 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 oh